hola hola true seekers true seekers oye pero que estén disfrutando su día sabroso aunque un día solecito las zonas tropicales para donde no hay sol ahorita y también es bueno para salir ver las sojas cayendo en otros lados ok con fridito no cae mal un suetercito si son muy friolentos bueno una chaqueta no cae mal ok por lo menos en mi caso no prefiero estar en otro lugar que con las hojas las plantas los árboles hermosos en la galería de madre galla ok la diosa de la naturaleza este esta es la quinta dimensión la cual muchísima gente se está dando cuenta que que no todo es tecnología mucha gente se está dando cuenta de que no todo es plástico metal concreto ok a pesar bueno no todo el mundo va a darse cuenta cada quien elige los suyos cada quien si se prefieren está con la inteligencia artificial todo eso lo que es robótica todo eso lo que es plástico lo que es realidad virtual todo eso es el problema ese básicamente es la tercera dimensión todo lo que es material y entre otros más bien la gente que se está dando cuenta la cual yo les estoy felicitando están pasándose la quinta dimensión camina imagen lo que es la la galería hermosa de madre galla en la naturaleza o están cerca del agua bañándose su playita sabroso ok eso que yo les quiero hablar chicos el día de hoy es que el mundo está cambiando el mundo está haciendo sus rotes ok la cual me va a afectar a mucha gente ok sobre todo aquellos que que están mayormente basándose lo que es su nombre todavía los que piensan que es una profesión todavía los que piensan que el material es todo la cual hey aquellos que que yo estoy agradecido que las cuales yo los felicito a aquellos que dejaron dejaron ir todo eso que dejaron dejaron de esa equidad esa etiqueta se quitaron la el velo ok de de ser diferente como tal ok y bueno tenemos bastante que hablar chosikers primero lo primero vamos a respirar a elevar la energía a elevar la vibración que otra cosa estamos haciendo otros seekers a elevar la vibración la frecuencia ok que otra cosa estamos haciendo otros seekers que es muy importante absorber ese prana jajaja true seekers true seekers bueno ah hermoso hoy hoy despertí un día un clima maravilloso un clima sereno tranquilo full de paz da igual yo les deseo mucha paz mucho amor ok y también hey vamos a darnos cuenta de que el mundo está despertando así como el el mundo está empezando a cambiar todos se están empezando a dar cuenta por la sencilla razón de que estamos viviendo el apocalipsis apocalipsis en dialecto griego quiere decir apocalipsis que en español quiere decir el levantado del velo ok la gente se está dando cuenta de las cosas que están pasando hoy en día como por ejemplo las guerras entre israel y amas ok en gaza en palestina que lo que pasa que más bien se está dando cuenta que porque israel ok mató a más de cien mil personas en palestina ok la cual la mitad son niños ya la gente se está dando y está empezando a decir no 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 ya 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 basta ya basta con las guerras porque lo que es lo que pasa o sea son lugares la cual están escaseando de tecnología por ejemplo en la parte médica que no pueden es muy difícil tener a mantener a los bebés ok lo que es la jugadora y cosas así están escaseando de recursos tecnológicos entonces pasó esto en la guerra entonces ya la gente está empezando a decir no mira ya vamos a empezar a a decidir ok vamos a empezar a elegir temas de empezar a elegir soluciones pacíficas o sea las guerras como tal lo que hace son son choques de primero de conflictos internos y segundo de creencias o la gente está porque creen cosas diferentes uno del otro y tanto temprano este tipo de cosas pasa y en vez de en vez de resolver sus conflictos internos termina desde saliendo en guerra haciendo que otros paguen pero la gente se está dando cuenta true seekers es muchísimo mejor así la gente se da cuenta y dice no mira hey porque el matrix el matrix como tal lo que es el mundo de la ilusión es es especialista en solamente manipular lo que es la narrativa ok empezar a poner cosas situaciones cosas o situaciones muchísimo peor de la de las que son ahorita en realidad y que es lo que pasa bueno este tipo de cosas o sea los resultados son estos pues las guerras hey ya hay muchísimo más gente últimamente que se está dando cuenta de que el matrix es puro acto ok y los los resultados de eso no no llegan a nada entonces ya están empezando a abandonar todo lo que esa creencia de que eh soy son nombres o que son su profesión o que son cierta raza ya lo están abandonando todo están empezando a pasarse a la quinta dimensión uff fuerte esa porque que es lo que pasa ya la gente se está empezando a preguntar ok hasta te pregunta que era yo antes de que el matrix me hiciera creer lo que soy ahorita hay mucha gente ahí se quita la máscara muchísima gente ok una cosa es lo que tú en realidad eres ok lo que tú crees que tú eres a lo que la gente alrededor te haga pensar a ti lo que tú crees que eres ok se parece eso una ruda ruda ahí porque que es lo que pasa la idea es seguir tu corazón puesto que se le va a dar la respuesta se le va a dar la gloria a aquellos que se atrevan a seguir su corazón me gusta eso niger verdad por eso es que yo salgo todos los días ok salgo al parque estoy en la naturaleza ok empezar a aparecer como si tuviera 20 años 2019 muchas gracias muy agradecido a pesar de ser barbudo y eso pero una cosa es estar todo peludo pero ven la piel ok mayormente me ven en bicicleta haciendo ejercicio cuando hace frío hey eso es eso para mí es seguir mi corazón contigo es una historia diferente no hay problema porque cada quien es diferente ok al igual que al igual que es decisión tuya también ok entre elegir lo que es la como se llama eso lo que es el mundo material el mundo de la tercera dimensión el mundo de inteligencia artificial lo cual muchísima gente en la quinta dimensión ok que viene siendo galería hermosa de madre galla ok se empieza a dar cuenta hey yo prefiero la humanidad que esa locura artificial porque oye se dan cuenta de que hasta el sonido oscura ok hay hay esta gente hoy en día que se la pasan en parque o en en campamento o en la playa como tal empiezan vienen y te tocan como se llama eso los platos de tibetano te le hacen un sonidito sabroso y eso son frecuencias la cual curan a la gente si hoy en día estamos escuchando que si frecuencia 440 hertz en la música cuando antes escuchamos frecuencias de 432 hertz esos 8 hertz de diferencia vienen siendo los los latidos ok del corazón del planeta tierra y esos 8 8 hertz de diferencia marcan la diferencia entre lo que es la lo que es la cura lo que es dañino ok muy recomendado escuchar el 432 hertz de de frecuencia música de ese tipo abunda bastante son suaves con calma pasan con armonía son melodías que curan ok en cambio la otra no cura tanto es un poco un poco más estresante es así está probado científicamente lo pueden buscar en internet lo certifico otros y bueno también como vengo diciendo este la tierra está cambiando ya todo está empezando a hacer su vuelta se está desenvolviendo frente de nuestros ojos muchísima gente no se dan ni cuenta lo que no se dan cuenta les va pegar un poco duro ahí la la cuestión el cambio todo eso porque todo va a empezar a cambiar de vibración de frecuencia ok todo lo que empieza a nuestro tiempo ok todo pasa es por algo ok no hay ni casualidades ni accidentes entonces bueno como vengo diciendo fuerte yo lo felicito ok la cual estén trabajando con ustedes mismos ok la cual estás trabajando por ti estás desarrollando tu cultura cuerpo es cultural ok la cual estás definiéndote mentalmente la cual estás teniendo contactos ok con tu con tu ser espiritual tu ser superior ok y siempre siempre para adelante porque hey hay hay aún hay tiempo pero no tanto las cosas pasan por algo hey siempre va a haber un momento perfecto momento preciso ustedes sabrán de lo que yo estoy diciendo de lo que estoy hablando que otra cosa les quiero decir hay hay que apreciar ok el tiempo que tienen con familia ok así sea biológica ok los padres los hermanos o la pareja ok los hijos muy muy importante ya sea también con la familia celestial con con dios lo que así lo llamen dios así lo llamen el alfa el omega así lo llamen el universo así lo llamen jehová así lo llamen yahweh si les gusta esta clase de verdad y la apoya dale like dale like suscríbete para más yo publico videos cada dos días más o menos y comparte este video pues porque o sea la simple razón de que hay gente ya afuera de que necesita saber la verdad y otra cosita aquí también les dejo este libro la cual es hecho por mi persona ingeniería interna para vivir una vida full de magia ok y hay un enlace abajo en descripciones hay un acceso gratis por la sencilla razón de que yo pienso de que lo que es la educación en general lo que son niveles espirituales y la salud toda esa educación debe ser gratis no es lo mismo que piensa el madre la jungla de concreto bueno y como les vengo diciendo muchísimas gracias por estar acá nuevamente y muchísima paz y amor que esos son esos son valores más altos un valor más alto ok que el dinero sabes por qué pues por la sencilla razón de que estos estos valores ok estos sentimientos esta serenidad alarga la vida y el amor da da una vida más dulce ok se pase eso y bueno ya con más vida llegan llegan más oportunidades llegan más materiales entre otras cosas muy importante ese otro sickers se pase eso y bueno ya en este caso ya está empezando a hacer un poco frío espero que pasen un buen día y nuevamente pura paz chao